El OSD es la interfaz de configuración de las cámaras desde donde se puede controlar la apariencia y características de la imagen. En esta oportunidad vamos a aprender a elegir las preferencias de las PTZ. Para eso podemos hacerlo de dos formas. La primera con el botón derecho sobre el menú control PTZ o desde el icono de la cámara que aparece al hacer clic sobre el canal elegido. Una vez dentro de esta sección vamos a dirigirnos al icono de menú que se encuentra del lado derecho de la pantalla y nos vamos a movilizar con las flechitas para poder elegir la opción deseada para realizar las modificaciones que consideramos. A continuación le mostraremos en pantalla algunas de las opciones disponibles. ¡Suscríbete al canal!